Yo no sé qué le pasa a esa niña, que la siento triste y cabizbaja Ella piensa que ya no la quiero y que pronto yo voy a olvidarla Más la pobre nos ha dado cuenta que la quiero con toda mi alma Y que dentro de mí se alborotan unas ansias brutales de amarela No, 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 no tengas temor, el amor que te doy es sincero Fija, dudes que me ire de ti, es de mi vida, eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado que te quiero acariciar Para que tú sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado que te quiero yo besar Que yo te desprecie nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado que te quiero yo abrazar Y esas lagrimitas no las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado que te quiero demostrar Todo mi cariño será tuyo y nada más Yo no sé qué le pasa a esa niña Que la siento triste y cabizbaja Ella piensa que ya no la quiero y que pronto yo voy a olvidarla Más la pobre nos ha dado cuenta que la quiero con toda mi alma Y que dentro de mí se alborotan unas ansias brutales de amarela No, 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 no tengas temor El amor que te doy es sincero Nunca dudes que me ire de ti Que si a mi vida eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado que te quiero acariciar Para que tú sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado que te quiero yo besar Que yo te desprecie nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado que te quiero yo abrazar Y esas lagrimitas no las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado que te quiero demostrar Todo mi cariño será tuyo y nada más Ven aquí a mi lado que te quiero decir